El día de hoy María José César en Semillas de Conciencia nos habla sobre la necesidad de aprobación. Ponga muchísima atención. María José César, la coach de vida que cambiará tu forma de ver las cosas. Hola, ¿cómo están? Me encanta estar aquí y que empecemos esta semana reflexionando como lo hemos ido haciendo. Y hoy quería traerles el tema de la necesidad de ser aprobados, la necesidad de aprobación o la necesidad de ser validados. ¿Por qué? Porque esto es algo con lo que nos vivimos, es una constante desde que estamos bebés, desde que estamos en esa cuna. Nosotros dependemos de ese adulto, de ese cuidador para ser mirados, para ser atendidos, para ser aprobados. Nos vemos en esa figura de mamá y de papá para ver si lo estamos haciendo bien. Pero, ¿qué pasa cuando no se acomoda nuestro autoconcepto, nuestra autoestima de manera correcta? ¿Qué pasa cuando vamos creciendo, pero crecemos con esas carencias de autoestima, muchas veces de ser mirado? Lo que pasa es que nos convertimos en adultos que estamos buscando esa constante aprobación. Entonces, esto nos sucede a todos. Todos somos seres sociales y todos tenemos la necesidad de aprobación. Lo importante es identificar qué tanto eso me limita o me impide trabajar o decidir en base a lo que yo quiero. Porque muchas veces hacemos las cosas o decidimos, todo lo que decidimos está acorde a lo que les gusta a mis papás, a mi pareja, a mis hijos. Nosotros vivimos y nos vivimos en base a ese ser aprobado. Si esto que voy a hacer le va a gustar al otro, si esto que voy a hacer el otro me da permiso. Y así podemos vivir toda nuestra vida en base a esa necesidad de ser aprobados, de ser validados, pero no en base a esa decisión que nos haga felices y que nos llene el corazón. ¿Y cómo vamos a lograr que no nos importe la opinión de quienes queremos? ¿Cómo vamos a lograr? Y se trata de quitarle tanto peso a su opinión. Es muy importante que identifiquemos que lo que sí está en nosotros es permitir que nos afecte y que no. Y primero reconocer qué opinión es importante para ti. Que hagas una elección de las personas a las que tú has elegido para darles credibilidad. Porque yo puedo decir, de estas dos, tres personas, de ellas sí me importa su opinión, de ellas sí las escucho, de ellas sí creo que puedo escuchar. Pero tú decides qué voces vale la pena escuchar y cuáles voces decides silenciar. Porque quizá hay alguien en tu primer círculo o en tu familia que te critica, que te hace sentir mal, y no está mal pedir una opinión. Pero lo que no está bien es vivir acorde a eso, vivir acorde a lo que opina el otro, lo que me va a decir el otro, lo que me va a aceptar el otro. Entonces, hoy quisiera que te detuvieras y que pensaras en cómo te sientes cuando alguien no te mira o no valida tu opinión. Porque aquí muchas veces viene desde esa carencia, muchas veces ese enojo, ese enfado, es parte de esa carencia del que no he sido mirado o no estoy siendo mirado o no estoy siendo aprobado. Entonces, si te afecta es que le estás dando más voz, más importancia a la voz de alguien más y no a tu voz interna. Entonces, quisiera que esta semana te mires y te observes en esa validez interna, que trabajes en validarte tú, en que tus metas sean mirarte y confiar en tus opiniones internas, en eso que te está gritando tu corazón, en eso que te dice por aquí, por acá, en eso que te dice eso que tú estás diciendo, pensando o quieres hacer, eso está bien. Entonces, que esa sea tu meta de esta semana, escuchar lo que tu corazón te dice, validar esa voz en tu interior y que sea un decir y hacer sin el miedo a lo que opinen los demás, sin el miedo a equivocarte, sin el miedo a no ser aprobado. Porque a veces te sueles y te estacionas y te vives en ese, dependes de lo que los otros dicen o piensan para sentirte en paz con quien eres. Y recuerda siempre que la gente que realmente te quiere, la gente que realmente vale la pena, lo único que va a querer es que tú seas tú en esa versión más auténtica, porque nadie más vive tu vida, solo tú. Entonces, que esta semana sea de escucharte, sea de validar tú esas opiniones tuyas, sea de validar esa voz interior, porque de esa manera estás trabajando en esa valía, en ese autoconcepto sano, en esa autoestima y en el amarte y escucharte, lo que realmente tú, tu alma, tu esencia y tu vida necesita. Gracias por reflexionar conmigo, nos vemos la próxima semana. María José César, la coach de vida que cambiará tu forma de ver las cosas.